Se cristalizó prácticamente con la firma del contrato el día martes 1 de agosto la construcción de nuestro subcentro de salud. Seis años de abandono. Este es el documento en donde se afirma que se ha firmado ya el contrato en días anteriores con el ingeniero Claudio Larriba, que es el contratista, el ingeniero Pablo Azubillo es el fiscalizador de la obra, el ingeniero William León es el administrador del contrato. Miércoles 9 de agosto está programada la visita de los técnicos en territorio, el estado actual del subcentro de salud, para ya iniciar con los primeros pasos que se deben dar ya con la construcción de nuestro subcentro de salud. Estas gestiones las he realizado en Quito, por tres ocasiones tuve la oportunidad de conversar con el ministro Ruález, y se le había pedido incresivamente que se cristalice esta obra, y dando gracias a Dios esta obra, tengo la plena seguridad que estará culminado a mediados del mes de diciembre o a finales del mes de diciembre, esperamos que no haya ningún contratiempo con respecto al tema del clima. En esta gestión ha estado indiscuido más ciudadanos de la asunción autoridad. Eloy, así con todo respeto, ninguna otra autoridad se ha involucrado en esta gestión, ninguna otra, ni el alcalde de Girón, ni las autoridades del gas parroquial, créame. Entonces, nos quedan de bien, nos quedan de bien, créame. Pero yo doy gracias a Dios, y la coyuntura que se tiene con las autoridades, con las personas, ha servido para que se facilite este proceso. Debo indicarle que el costo de la construcción del sustento de salud de la asunción y de cumbre, que se van a hacer de forma paralela, estas dos obras, es de 422.241 dólares. Con esta información que en este momento estoy dando a todos los asuncionenses, prácticamente estamos cerrando este tema de nuestra gestión, ¿sí? En este momento, y yo ya soy ex miembro del gas parroquial, pero sin embargo no he descuidado. Mi compromiso fue con todos los ciudadanos en apoyarles con esta gestión, y dando gracias a Dios se ha cristalizado este anhelo de muchísimos conciudadanos. Le estoy hablando más o menos alrededor de 3.800 habitantes, mi estimado Deloy, que fueron afectados y que en este momento están a la expectativa de que se cristalice esta obra, ¿no? Se ha firmado este convenio que usted nos manifiesta, pero desde el ministerio no se ha dicho nada, no se pronuncia nada. Yo he sugerido al doctor Pablo Armijos, director zonal de salud, para que se haga algún acto y sean testigos de que este contrato se ha firmado y que se va en forma inmediata a construir el subcentro de salud.